Misión cumplida, aquí estamos terminando de haber corrido, nuestra meta era 2 horas 20 minutos, hicimos 2 horas 25, esto se debe a que estamos entusiasmados y estamos dándole a nuestro organismo el combustible adecuado, como ustedes vieron el super licuado 18 de la mañana, alrededor de 20 ingredientes, me faltan todavía 5, ese es un super combustible, el cual no tiene nada de grasa, nada de animal, todo crudo, orgánico, de origen vegetal, como los granos terminados y las especies y los suplementos nutricionales, como el lúcuma y la maca, el cacao, es increíble lo que puede llegar a hacer en tu organismo, todas esas cosas que le das, buena nutrición, buen ejercicio, buen descanso, este es un perfecto equilibrio para poder hacer lo que tú te propongas, pero cómo podrás hacer grandes cosas si no estás bien alimentado, no tienes buen sentido del humor para hacer cosas, así es reciben un saludo del chef Phil Vegan y nos vemos mañana, vamos a preparar algo nuevo de desayuno, probablemente sea un cereal de quinoa remojado en la noche con un poco de chía remojada, vamos a hacer algo nuevo, lo esperamos mañana en Vida Sana, Raw & Vegan y en el canal de Phil Vegan de Phil Brito en YouTube, es todo, vamos por 2 horas y 30 minutos la próxima vez, esperemos que sea el viernes, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y aquí estuvimos a 86 grados centígrados el día de hoy, un poco estresante por el calor, pero no importa